La Fiscalía General de la República desplegó en Guerrero equipos especiales como Ministerios Públicos Federales, elementos de inteligencia de investigación y servicios periciales para esclarecer el homicidio de su delegado en Guerrero, Fernando García Fernández. Como parte de las diversas acciones que han efectuado con los integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero, las cuales conllevan a líneas de investigación para aclarar el homicidio del delegado, se logró ya la detención de cuatro integrantes de grupos criminales, así como la obtención de más de 189 sentencias condenatorias. En coordinación con el gobierno de Guerrero, la Secretaría de Marina Armada de México y la Secretaría de la Defensa Nacional, se tuvo también a integrantes de un grupo criminal con presencia en Guerrero como Jesús E. y Bernardo C., además de Lenin L. y Paula C., miembros de una banda dedicada al secuestro agravado y casos sometidos a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, las autoridades consiguieron el aseguramiento de 484 armas de fuego, 22 granadas, 821 cargadores, 25.692 municiones, más de 9 toneladas de narcóticos y 23.347 litros de hidrocarburos. Con información de Valeria Juárez, RTG Noticias.